Sí, la verdad que muy agradecida al Intendente y a todos los que se sumaron a esta causa y a todos por venir, por estar, por los expositores, los artistas que vinieron. La verdad que estoy muy emocionada. No tengo palabras de agradecimiento para todos porque más allá de lo que sea juntar el dinero, todas estas cosas a mí me emocionan y me generan, me dan fuerzas que las estoy necesitando también. Qué lindo porque en algún punto, digamos, uno puede pensar que no estás sola, que hay muchas almas que están acompañándote, digamos. No, no, jamás, jamás, jamás me sentí sola en estos dos años, yo ya hace dos años que vengo luchando, jamás me sentí sola. Pues la verdad que desde que necesité yo publicaba o algo y enseguida juntaba la pelota para que ya sea por un estudio o por algo, y bueno, agradezco eternamente al Masbernat, que yo el tratamiento lo hice con ellos y bueno, provincia también que me han mandado la medicación, siempre a tiempo, siempre todo, pero bueno, es una enfermedad muy costosa igual, así que siempre que necesité la ayuda, se hizo borrifa, se hizo evento, se hizo todo, siempre recaude y siempre llegué, así que no es para mí, no es algo que veía tan lejano por la cantidad de plata que se necesita, necesito más de 24 millones, pero la gente es grandiosa, la verdad que no tengo palabras, la solidaridad de todos es inmensa. Bueno, quizás tendrá que ver un poco como sos vos también, ¿no es cierto? Porque ahí hablando con algunas personas, algunos artistas, todos recontentos de participar del evento. Sí, sí, la verdad que emocionada también con cada palabra, que bueno, que uno también se empieza a dar cuenta de lo que es realmente también, ¿no? De que uno cosecha lo que siembra también. Y que hay cosas más importantes que otras, ¿no? Especialmente las cuestiones humanitarias. Hoy en día sí, todo. Es como que le das valor y priorizás otras cosas. Bueno, empieza una etapa ahora donde empezás a prepararte, digamos, para pasar ese rubicón, digamos. Sí, 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 es complicado porque no se viene algo mejor tampoco, digamos, o sea, se viene una cirugía muy compleja, una recuperación muy compleja, que bueno, yo voy a quedar con una bolsa de colostomía y de nefrostomía, que es la bolsita de los riñones, digamos, y de los intestinos. Y bueno, los miedos que se avecinan, todos juntos, son muchas cosas. Bueno, ojalá que el cariño de la gente y el acompañamiento, ojalá que eso sea un plafón de ayuda para vos. Sí, sí, me llega de una manera increíble, que la verdad que le agradezco a todos, cada mensaje, cada aliento, cada abrazo, cada... es grandiosa la gente.